Che, ¿cómo andas? Nosotros bien, ¿y tú? Yo ando piola. ¿El viaje bien? Sí, perfecto. ¿Y por allá solo se habla el español? No, se hablan varias lenguas. ¿Como cuáles, pa? Se hablan tres lenguas más en diferentes comunidades autónomas, como el catalán, gallego y el vasco. ¿Y todos los españoles habláis con el mismo acento? No, depende de la zona en la que vivas. Tienes acento diferente, como en Andalucía, que se cesea y se cesea mucho. ¿Y podés imitar algún acento? Eso solo dejamos el experto, Iván. Sí, a mí me sale bastante bien el gallego, que se habla por el norte de España, concretamente en Galicia. Ah, esta piola es acento. ¿Y te pueden discriminar por el acento como el argentino o el uruguayo? No, depende de la persona. La mayoría no te va a discriminar. Ah, bien. Pregunto por si algún día voy a España. Pues te recomiendo ir a España. Y si vas, te damos nuestro contacto y nos puedes visitar.